Con el pulso Con el pulso Con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Que si la turba se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocados Para que ese igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si alguna noche borracho Me vieras pasar de brazo ¿Con quién lo debo pasar? Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Que si la turba se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocados Para que ese igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen Gil Yo quiero que me dejes la vida Seguir Sin tanta preocupación Que te bauticen Ay, si yo tengo la razón Que te bauticen Y tengo mis sentimientos Que te bauticen Y con mi comportamiento Que te bauticen Ay, quiero mi vida vivir Que te bauticen ¡Vaya! 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 ¡Vaya!